El asiento Capillán, ahí recibe saludos de Juanito, la estación Capillán, en la República Dominicana, él es el aspirante a la rotación a la que yo pertenezco, acá por Veracruz, en todo el mundo, México, parte de Latinoamérica, así que con el saludo Capillán de parte de Juan Capillán, acá bien. Copiado. Copiado. Ok, enterado, creo que sí, este Capillán, ahí retornado a ese saludo Juanito de parte de Capillán, ahí para ti, en la familia de parte de amigo Capillán, ahí en la isla del Encanto. Tengo una estación que tiene audio hi-fi, déjenme interrogar a este Capillán y Juanito, y a ver quién está en frecuencia, buenas tardes. Ok, antes de irme a hacer 20 en spanish. Ok, I'm so sorry, ma'frey, I know speaking. Alright, I am speaking a little bit. Food isẾtio. My name is Yésu, the station is izzle. Sí, sí, hasta venir en su coña, en México, en México. Veracruz, Veracruz, México. Veracruz, Veracruz, México. Ok, I got third station in here. I got one station from Maurico, one station from Dominican Republic, ok? Ok, Mercedes, before you go, what is your name? Ok, you're from Utah, please. Ok, yo, nice to meet you, ok? I'm please. I'll see you later. You like it? Ok, me too. Your audio is great. This is a good radio. I'm transmitting with the FG-1000, my papa. You're from Utah. Ok, what's your name? I'm sorry, you're from Utah. I'm sorry. Okay, 733. Okay, 733. Bye bye. Okay, well, eh, capellano, 5 piazas, salami, guayotas. Gracias por ver el video.